Dentro del inmenso universo de los videojuegos, cada título existente, desde el más sencillo hasta el más complejo, es creado como un mundo autónomo. Cada juego impone sus propias reglas, leyes y limitaciones, creando entornos únicos que invitan a los jugadores a explorarlos y dominarlos. Sin embargo, existen jugadores que trascienden lo convencional, sumergiéndose tan profundamente en estos mundos que alcanzan niveles de comprensión que les permiten realizar proezas extraordinarias. Por ejemplo, en Super Mario World, la inyección de código posibilita a los jugadores acceder directamente a los créditos finales o incluso programar nuevos juegos utilizando únicamente las mecánicas existentes. En Minecraft, el dominio técnico abre la puerta a la creación de granjas y circuitos que parecieran imposibles de construir. Y en los speedruns de GTA San Andrés, el glitch conocido como Arbitrary Jump and Skip implica activar y desactivar misiones en momentos específicos y bajo ciertas condiciones para engañar al juego y completarlo en cuestión de minutos. En este video te explicaré cómo en el universo de Halo también es posible llevar a cabo hazañas similares, demostrando que la dedicación y creatividad de un solo jugador puede inspirar a muchos a transformar un videojuego en algo que ni siquiera sus propios creadores hubieran pensado. Pero primero, ¿quieres una suscripción a Game Pass Ultimate a mitad de precio? Entonces checa el descuentazo que Eneva tiene para ti. Eneva ha tenido la confianza de patrocinar este video, ofreciendo una manera segura y confiable de adquirir no solo Game Pass, sino también cualquier juego digital que gustes. Para hacerlo, haz clic en el enlace de la descripción de este video o en el comentario fijado. Una vez dentro de la página, te invito a explorar todas las opciones que Eneva tiene para ti. Busca bien, porque podrás encontrar mejores ofertas en cuanto más busques. Por ejemplo, un mes de Game Pass Ultimate a tan solo $172 pesos mexicanos. Pero además, si utilizas alguno de los códigos que aparecen en pantalla, recibirás un descuento adicional de hasta el 8% en el total de tu compra. Así que si quieres aprovechar mejor esta oferta, puedes agregar algún juego o código extra a tu carrito. Además, no olvides que con Game Pass Ultimate no solo obtienes los beneficios de una suscripción normal, sino que también accedes a una variedad de juegos de PC y también podrás jugar múltiples títulos el mismo día que salen. Así que muchas gracias a Eneva por patrocinar este video, no tengas miedo de explorar su variedad de productos y recuerda que puedes checar los enlaces que están en la descripción o en el comentario fijado para acceder a los mejores precios en Game Pass y contenido digital. Una vez dicho esto, continuemos con el video. Halo 2 fue lanzado en el año de 2004 y desde entonces la comunidad de jugadores ha encontrado numerosos glitches y trucos que desafían la lógica del juego. En 2006, un jugador llamado Chuck Ying subió a YouTube uno de los primeros videos documentados de un glitch peculiar en Halo 2. Este truco sería conocido como Dead Alive o Zombie Glitch. En el video se podía ver a un jugador ocupando un cuerpo muerto, algo que iba más allá de lo que se consideraba posible en la lógica del juego, y aunque otros jugadores intentaron replicar este glitch, en realidad nadie pudo lograrlo de manera constante, dejando frustrada y confundida a la comunidad por bastante tiempo. A pesar de que muchos perdieron el interés al cabo de unos meses, Dr. Beast, uno de los jugadores más dedicados y longevos de Halo 2, no dejó que el Dead Alive Glitch se convirtiera en un simple mito. Por eso es que durante años, Dr. Beast intentó en secreto desentrañar el misterio de cómo funcionaba realmente este glitch, investigando en foros como halobungie.org o High Impact Halo hasta el punto de obsesionarse con cada pequeño detalle y experimentar con diferentes métodos en un esfuerzo constante por poder replicar este glitch a voluntad. Cosa que no sería nada fácil, ya que lo único que tenía como prueba de que este glitch era posible era un video de baja calidad del año 2006. Tras más de una década de búsqueda e intentos, finalmente el 15 de septiembre de 2017, Dr. Beast hizo un descubrimiento crucial dentro de Halo 2, ya que finalmente logró replicar de manera exitosa el Dead Alive Glitch en la misión El Gran Viaje. Después de tantos años, finalmente Dr. Beast logró reproducir el glitch de manera controlada por primera vez en la historia. Y este avance no solo validó sus años de esfuerzo, sino que también abrió la puerta a una comprensión más profunda de los sistemas internos de Halo 2. Ya que el Dead Alive Glitch es posible gracias al funcionamiento del sistema de reaparición de Halo 2. Al jugar en cooperativo, en caso de que un jugador muera, este reaparecerá junto al compañero vivo solo si se cumplen dos condiciones. La primera es que el jugador se encuentre fuera de combate. Esto se interpreta como estar lejos de cualquier enemigo que no esté golpeando, disparando o lanzando granadas, y que, además de esto, el jugador se encuentre tocando el suelo. La segunda condición es que haya suficiente espacio para que el segundo jugador aparezca. En caso de que esta segunda condición no se cumpla, el juego simplemente buscará de manera constante un lugar para colocar al jugador que reaparecerá. Tomando en cuenta esta segunda condición, Bungie diseñó el sistema de reaparición de Halo de la siguiente manera. Cuando la primera condición se cumple, pero el espacio para reaparecer no es suficiente, el juego en realidad crea un nuevo personaje invisible que no puede ser dañado por granadas ni disparos. Este personaje además se encuentra inmóvil y en un punto específico. Este personaje invisible es un recipiente vacío esperando el momento indicado para que el jugador tome control de él. De esta manera, el juego no tiene que gastar recursos creando y eliminando al recipiente cada vez que se falla la reaparición, ya que lo que realmente sucede es que siempre se crea al recipiente en el mismo lugar, y cuando haya un espacio disponible para reaparecer, lo único que el juego debe de hacer es teletransportar este recipiente junto al jugador vivo y después asignarle el control al jugador. A este estado en el que el recipiente vacío ha sido creado, pero el jugador aún no tiene control de este, se le denomina pinch. Así que de ahora en adelante, cuando use este término, significa que el jugador existe pero no es controlado todavía. Otro término que deriva de la explicación anterior es denominado como default spot, que en español sería el lugar por defecto. Este lugar es donde el recipiente vacío es colocado mientras espera a ser teletransportado. Curiosamente, este lugar es exactamente el mismo donde el personaje es colocado durante las cinemáticas. Por si no lo sabías, lo que en realidad ocurre es que el personaje que actúa en las cinemáticas no es el mismo con el que jugamos las misiones. Y si no me crees, puedes verlo por ti mismo, ya que en algunas cinemáticas se ve claramente cómo intentaron ocultar al personaje jugador mientras el personaje actor realizaba las acciones de las cinemáticas. Incluso, en algunas escenas, el personaje jugador es invisible, pero por ejemplo, si trae un arma de plasma, claramente podremos ver el brillo del arma flotando a mitad de la escena. Tanto saber sobre el estado pinch como sobre dónde se encuentra el default spot es la clave para el Dead Alive Glitch, ya que este truco consiste en colocar al jugador en estado de pinch, ir al default spot mientras se impide la reaparición, matar al recipiente vacío, ya sea por aplastamiento o tiempo de caída, y después permitir la reaparición de manera normal, lo que hará que el jugador tome posesión del recipiente muerto, estando así el jugador vivo, pero a su vez dentro de un personaje sin vida. Las características principales de este jugador zombie es que, al estar muerto, no puede morir, por lo tanto puede salir disparado fuera del mapa, atravesar paredes y servir como punto de reaparición a su compañero, así evitando varias zonas letales que rodean los mapas de la campaña. Todo esto abrió muchas posibilidades para los jugadores que se dedican a explorar el juego y llegar a zonas ocultas, como por ejemplo, Termasius Tricocity, que lanzó este video poco tiempo después de que este truco fuera descubierto. Si bien este truco zombie glitch es impresionante, solo sería el primer paso para entender y manipular por completo el sistema de reaparición de Halo 2, cosa que Hark, Nibre y Mr. Monopoly se encargarían de hacer. Si bien dominar el Dead Alive glitch fue todo un logro, nadie esperaba lo que el entendimiento de este truco traería en el futuro. La posesión arbitraria de unidades, o AUP, es un glitch que te permite controlar a cualquier personaje, vehículo u entidad denominada bípedo dentro del código sin realizar alguna modificación al juego. Y sabiendo cómo funciona el Dead Alive glitch, entender el AUP va a ser mucho más sencillo. Dentro de Halo 2, para fines prácticos, podemos interpretar que cada objeto dentro del juego se registra en una tabla que identifica su existencia. Esta tabla se compone de tres columnas principales, Salt, Index y Objeto. Salt es un número entero que siempre es positivo y nunca va a disminuir su valor, pero cada vez que se crea un objeto nuevo, su valor va a aumentar en uno. Por otro lado, tenemos el Index. Este número únicamente enumera los objetos que actualmente existen dentro del juego, por lo tanto, su valor puede aumentar o disminuir dependiendo de en qué punto del juego nos encontremos. Finalmente, el objeto es literalmente el objeto al que le pertenece la combinación de Salt e Index anteriormente mencionados. Y si aún no me entiendes, presta atención al siguiente ejemplo. En el nivel de las afueras, iniciamos nosotros con cuatro Marines. Cada marín tiene un arma, lo cual nos da un total de 11 objetos incluyendo nuestras propias armas. Las granadas en este caso no cuentan ya que no están en el piso ni tampoco han sido lanzadas. Supongamos entonces que la tabla mostraría la siguiente información. Ahora, si yo decido lanzar una granada, mientras mi granada esté existiendo, esta obtendrá los siguientes valores. Pero justo en el momento de explotar, dicho espacio va a ser liberado, así que cuando lance otra granada, esta va a ocupar el mismo espacio en Index, aunque la Salt va a ser distinta. Y este principio aplica tanto con los disparos de los aliados, enemigos y el mismo jugador. La posesión arbitraria de unidades aprovecha este sistema de Salt e Index para manipular la información de reaparición del juego. Regresemos a nuestro ejemplo hipotético. Ahora tenemos un segundo jugador que ha cambiado la información de la tabla, así que supongamos que queda más o menos así. En el momento en que el jugador muere y es colocado en estado de pinch, automáticamente el recipiente vacío adquiere un valor de Salt e Index dentro de esta tabla, solo que dicho valor va a persistir entre puntos de control. Y con esto me refiero a que si nosotros regresamos al punto de control anterior, el juego continuará guardando esta combinación de Salt e Index como el lugar en el cual debe de reaparecer al jugador. Pero como nosotros regresamos al punto de control anterior, el recipiente vacío ha dejado de existir. Así que si nosotros continuamos jugando, eventualmente un objeto distinto tomará este valor y combinación de Salt e Index. Por lo tanto, si hacemos que el jugador muera y reaparezca, el juego lo va a reaparecer como el objeto nuevo que ha tomado esta información. El problema con este truco es que cada disparo ya sea propio del jugador o de algún personaje tanto aliado como enemigo, puede arruinar por completo este truco. El margen de error es en realidad mínimo, ya que incluso si alguien muere y suelta una cantidad determinada de granadas, esto afecta por completo el resultado final. Afortunadamente, existen jugadores que han perfeccionado esto, haciendo posible convertirse en casi cualquier personaje existente, con preparaciones que pueden tomar hasta una hora, como por ejemplo la de Tartarus, la cual requiere que primero te conviertas en un Ghost para poder llegar a ser él. Si bien todo lo anterior aplica únicamente a Halo 2, desde el descubrimiento del AUP en 2019, se teorizaba que este truco también debería ser posible en Halo con Barivolf, pero no sería hasta 5 años después, en recientemente 2024, que los primeros resultados de un AUP en Halo con Barivolf verían la luz. Amadeus, un miembro de la comunidad de Halo con conocimientos en programación, desarrolló una herramienta que permitía explorar la memoria interna de un emulador de Xbox y obtener la información de la reaparición de los personajes. Todo esto en la versión de Halo con Barivolf que salió en el año de 2001. Y tras varios días de análisis, Mr. Monopoly, quien fue quien descubrió originalmente el AUP en Halo 2, también encontraría cómo controlar personajes dentro de Halo con Barivolf sin usar ningún mod, comprobando sus hallazgos no solo dentro de un emulador, sino también en un disco original de Halo con Barivolf para el primer Xbox, llegando a las siguientes conclusiones sobre el AUP en Halo 1. En Halo con Barivolf, lo único que tiene que corresponder es el índex, no importa el valor del asalt, por lo tanto, no hay que preocuparse por los disparos ni granadas que se realicen previo al glitch, solo de los objetos que se encuentran existentes en ese momento. Se debe de encontrar una manera de eliminar al recipiente vacío, ya que la información de reaparición no se preserva entre los puntos de control. Aunque inicialmente se creía que solo se podía realizar en la versión de Halo con Barivolf para el primer Xbox, también se puede hacer en la versión de aniversario que salió para el Xbox 360, aunque por alguna razón aún no se puede realizar en la colección del jefe maestro. Si tú quieres intentar realizar algún tipo de posición en Halo 1 o Halo 2, puedes checar mi canal donde ya tengo algunas y más adelante seguiré subiendo más tutoriales sobre esto. Lo que debes de tener en cuenta es que para realizar la posición arbitraria de unidades en Halo con Barivolf, es importante colocar en estado de pinch a un jugador. Después debes eliminar al recipiente ya sea con granadas o vehículos, y una vez el recipiente esté muerto, debes de liberar el espacio en la memoria. Esto puedes hacerlo pasando por distintas zonas de carga o simplemente apareciendo demasiados enemigos. Una vez el espacio haya sido liberado, se debe de manipular al juego para que un personaje tome ese espacio disponible, y que así cuando la reaparición ocurra, el jugador tome el control de dicho personaje. El problema recae en esta ocasión en que si el objeto que toma el espacio disponible es un objeto no válido como una roca, un proyectil o un arma, el juego va a crashear inmediatamente al intentar reparecer al jugador, haciendo que esto sea mucho más complicado de realizar que la versión de Halo 2. Ahora hablemos un poco de lo que se viene a futuro. Sabiendo que el AUP en Halo con Barivolf y en Halo 2 es posible, la duda sobre si es posible hacerlo en Halo 3 o entregas posteriores honestamente no se hizo esperar. La verdad es que se teoriza que debe de ser posible, incluso en la colección del jefe maestro debería depoderse la versión de Halo 1, pero parece ser que hasta que no tengamos una herramienta similar que nos permita ver la información de reparación en la colección del jefe maestro, esto solo es teoría, ya que esa herramienta ayuda a crear situaciones constantes para poderlas replicar dentro de las consolas originales. Espero te haya gustado este vídeo, te recomiendo checar los canales de todos los involucrados, agradezco mucho a Amadeus, Dr. Beast, Hark, Mr. Monopoly, Nibre y Porle por todas sus contribuciones en este truco. En la descripción de este vídeo vas a encontrar links a más tutoriales de cómo convertirte en distintos personajes y recuerda checar en EVA para poder conseguir Game Pass a mitad de precio. Ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en el siguiente vídeo.